La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¿Y qué tal ha ido? Buenas tardes Usted sabe que hay una lírica sobre Europa Y el debate, si yo tuviese que ponerle música Yo hubiese puesto música de violines De violines, lánguidos Sí Pero bueno, debe ser seguramente lo que producen los tiempos Bueno, pues de ello hablaremos Les voy a presentar a usted y a todos Bueno, la verdad es que no necesitan presentación Nuestros compañeros que nos acompañan habitualmente Habitualmente hay uno más Antonio Franco, buenas noches, ¿cómo estás? Fernando Onega, ¿cómo estás? Falta Juan Tapia, pero Juan Tapia está con nosotros No en el estudio, porque algún percance ha habido Juan, buenas noches, está en Barcelona Buenas noches, Tom ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Juan? Bueno, pues nada, parece que Barajas está cerrado por mí Habla desde hace cuatro horas, una cosa por el estilo Pues es una noticia Y no salen aviones desde Barcelona Supongo que desde ninguna parte de España Hace Barajas a partir de media tarde Bueno, pues eso es una noticia Estás ahí en Barcelona, estás con nosotros Casi te, me gustaría decirte Cuando quieras hablar con la escuela Levanta el dedo y adelante Habla cuando quieras Muy bien Habla cuando quieras, Juan Casi, ¿qué te parece si empiezas tú? Pues perfecto Adelante Mire, señor Anguita Hoy los presidentes de Rusia y de la URSS Boris Eltsin y Mikhail Gorbachev Han acordado liquidar la Unión Soviética O sea que la Unión Soviética se liquide Antes del 31 de diciembre En este contexto Que en el fondo nada más es que el seguimiento Lo que está pasando en los últimos años En los últimos meses y en las últimas semanas ¿Tiene todavía sentido querer mantener en España Un partido comunista? Hombre, me compara usted magnitudes distintas Y si me permite un ejemplo Muy de mi tierra En Córdoba cuando tenemos que hacer un apelativo A cualquiera decimos maestro Y se siente la persona pues reconfortada Creo que en Jerez Llamarle a alguien maestro es un insulto Decir comunista quizás en la Unión Soviética Puede ser una ofensa En España es garantía de lucha por libertades Por tanto la palabra es distinta En su contenido Según se use en un sitio o se use en otro Equiparar Las mismas Los mismos contenidos En un lugar y en otro Es que hacer quizás algo Tanto frívolo Si señor Aguita Eso es verdad Lo que dice usted Todos sabemos el papel del partido comunista Durante los años de la dictadura Y después de la dictadura Y después de la dictadura Pero lo que está pasando En la Unión Soviética Está pasando un poco En todo el mundo también O sea El partido comunista italiano Que lo tenemos muy cerca Y que fue el gran partido comunista De Occidente Después de la Segunda Guerra Mundial Pues ha decidido reconvertirse totalmente Y hoy en día Partidos comunistas Pues nada más quedan En Cuba Vietnam Corea del Norte Y pocos países más China China Y China Evidentemente ¿Y usted cree que estas referencias Son hoy en día En España Aceptables Para un porcentaje De la población Importante Como tiene que tener un partido? Pues bien usted Si las referencias Se miden en votos Aunque últimamente Hace unos años Nos presentamos Dentro de Izquierda Unida Parece ser que las referencias Son importantes Hemos crecido Y también aquí en España La gente se mide Por su ejemplo Su ejecutoria Lo que trabaja un partido El PC en concreto Aparte de esa lucha Por las libertades Ha sabido generar programas Alternativas Ha creado Izquierda Unida Y parece ser que la gente Del común La de la calle Lo único que le demanda Al político Es que sea honesto Honrado Diga las cosas De manera clara Y después se fijan Las siglas que tiene Yo he sido alcalde Con estas siglas He sido candidato Por Izquierda Unida Y todo el mundo sabía Que era secretario general Del PC Hemos subido en votos Yo creo que Generalmente Estas disputas Sobre nombres A veces me recuerda a mí El famoso debate Sobre el novenalismo En la época de Guillermo de Ocan Ser comunista en España Es ser heredero De una tradición Con fallos Con hechos gloriosos Y sobre todo Con propuestas concretas Hechas a la sociedad Así que lo que pasa En la Unión Soviética Pues pasa allí Aquí estamos Desde los Pirineos Hasta Tarifa Ahora lo que sí Parece cierto Señora Anguita Es que Se lo ha puesto más difícil Al partido comunista Y a todos los partidos Comunistas del mundo No cabe duda Pienso yo Que si hubiera un comunismo Triunfante En la Unión Soviética Y en los países del este Su discurso sería distinto Y la aceptación social De su partido También sería distinta Es curioso Se nos quiere penalizar Por la diferencia Puesto que Si este partido Como ustedes saben Denunció la invasión De Checoslovaquia Criticó lo de Afganistán Estuvo muy mal visto Por el partido comunista De la Unión Soviética Y que éramos como Los hijos malditos Es decir Toda una ejecutoria De enfrentamiento Y de crítica Al Pecus Se nos quiere hacer pagar Por la inversa Es decir No tiene esto Mucho sentido Creo Que lo que ha ocurrido En la Unión Soviética En cierta medida En nuestros escritos Que se remontan Ya de hace mucho tiempo Pues estaba Si no previsto Por lo menos Estaba duramente censurado Y por tanto Lo que hoy constituye Un timbre de honor Para el PC Es Haber acertado Con la crítica Y haber dicho Que no se puede consentir Que haya un solo partido Que el partido Se funda con el Estado Que no haya libertades Ese Acierto En el análisis No se puede volver Contra El partido Que tuvo ese acierto En analizar Sería un contrasentido Es decir Que ustedes No coinciden Con el comunismo Que ha fracasado allí En casi nada Y entonces ¿Cuál sería Su factor de distinción? Pues mire usted Considerar Que para nosotros Ser comunista Se llama Y es Llevar la democracia Hasta sus últimas consecuencias En lo económico En lo social En lo político En lo cultural En lo económico y social El tema de la economía El tema de la cultura Para nosotros La democracia Es una fuerza extraordinaria Que tiene que ser llevada Hasta el final Precisamente En la URSS No se hizo Pero también es cierto Que hay una concepción En Occidente Más o menos Atemperada Que cree que democracia Es simplemente Que la gente Vaya a votar Cada cuatro años Nosotros creemos Que el concepto De libertad De igualdad Y de democracia Es un concepto Para seguir profundizándolo Es el eje De nuestro pensamiento Por eso somos distintos Señor Anguita Vamos a ver Yo creo que Lo que dice usted Es verdad Y creo que Que es de justicia Absoluta Reconocer De que Junto a otras cosas Porque también Ha habido otras cosas El comunismo En España Ha sido también Lucha por la democracia Y lucha por las libertades Lo que pasa Que esto Tiene usted que aceptar Que a muchas personas Y a muchas personas De las que nos están viendo Esta noche Nos puede hacer esto Excesivamente genérico En estos momentos Yo no conozco Prácticamente Ningún partido español Que no diga Estar a favor De las libertades Y a favor De profundizar la democracia Creo que esta es Una de las características De este momento Y usted Últimamente Y tradicionalmente Ha tenido La gallardía De hablar frontalmente De su distancia Respecto al modelo capitalista Diciendo que Que el problema es ese Es decir No tanto ya No tanto ya El argumento genérico De las libertades O la democracia Sino hablar concretamente En estos momentos Ser comunista Como es usted ¿Qué significa Respecto a la palabra Capitalismo? ¿Es usted defensor De la Por ejemplo De lo que podríamos llamar El modelo De la economía De mercado ¿Cree usted en ello? Y si cree usted en ello ¿De qué manera Se diferencia De quienes creyendo En la economía De mercado O en la libertad De mercado Lo que creen Es que el Estado Ha de estar Ha de ser corregido El Estado Debe corregir Las desviaciones De Defínese usted En positivo Por favor Si yo me he definido En positivo Porque Cuando Izquierda Unida Planteó un proyecto De Consejo Económico Y Social Nosotros no hablamos De las libertades Sin abstracto Hablamos de las libertades Llevando proyectos Al Parlamento Que pierden Pero en concreto La definición Y la alternativa De Consejo Económico Y Social Era una cosa Muy concreta Que perdimos la votación ¿Qué me defina? Pues viste La cosa Para nosotros Está muy clara A mí me gustaría Discutir sobre El concepto De mercado Yo creo En el mercado Como aquel Que regula Por definición De la sociedad Las necesidades Como se puedan proveer Pero desde La libertad De todos Pero cuando veo Que en lo que se llama El ejercicio Del mercado Intervienen Los propios Estados Y terminen Los poderes Económicos Los que regulan La competencia El pez grande Que se come al chico Yo tengo que decir Que este concepto De mercado Que se maneja Desde la derecha Deja mucho Que desear Con la concepción De mercado Puro Porque claro Si hablamos de mercado En el nivel De la abstracción ¿Cómo negar Que el mercado Es el que tiene que decir Que es lo que hace falta A una sociedad? Pero yo añado un dato Eso que lo diga La propia sociedad A través de sus mecanismos De control Por eso hablamos De planificación democrática De la economía Que intervengan los agentes En diseñar el modelo Sin embargo Lo que vemos ahora mismo Con el mercado Es Cómo Ese propio mercado Produce diferencias sociales Y diferencias territoriales Claro Tienen un mecanismo Un tanto analgésico Que se llama La corrección De los desequilibrios Lo que ocurre Que la corrección De los desequilibrios No se puede corregir Con fondos Es decir Y volviendo O empezando a hablar Del tema de Maastricht Con la creación De ese fondo Que está por ver todavía En cuánto dinero Se concreta Lo que hacen Es como una aspirina Para un cáncer Como consecuencia Del mercado Llamado libre Se producen diferencias Entre las capas sociales Entre los territorios Y dicen Bueno Vamos a poner ahí Un fondo Pero mientras no se corrijan Las infraestructuras industriales Mientras no se reparta La riqueza En todo el territorio De la comunidad Se van a seguir Produciendo diferencias Por tanto Yo creo en el mercado Pero me gustaría discutir Qué es el mercado Para la derecha Y qué es el uso Del mercado Para la gente del común Lo que yo he visto Que se oculta Detrás de la palabra mercado No me gusta Porque no es libre Pero lo que pasa Es que en el mundo Existen diferentes países En los que funciona el mercado Sí Bueno Pues España Italia Suecia Estados Unidos Todos esos son países Que funcionan el mercado Evidentemente Con todas sus imperfecciones Lo que no existe Hoy en día ya Es otro modelo A no ser que nos remitamos A Cuba o a China O sea Entonces La pregunta es Sencillamente El partido comunista De Izquierda Unida ¿Cree que realmente Como parece Que hay un común denominador En la política Se llama La economía capitalista Y el mercado Pues con todos sus inconvenientes Es quizá el peor sistema Pero mejor que todos los demás ¿No? Para fregaseando La célebre definición De Churchill Sobre la democracia O cree usted Que hay que ir Hacia otro sistema Y si hay que ir Hacia otro sistema ¿Dónde está ese otro sistema? En principio Recuerdo que esta pregunta Me la hizo usted En otro programa Hace dos años Efectivamente En verano Hacía más claro Es un sistema Es un sistema a construir En vista de lo que hay No corrigen desigualdades Porque usted Al reseñarme los países Vamos a llamarle capitalistas O de economía de mercado Me habla de Italia De Francia De España De Estados Unidos De Suecia Si, si, si Y yo le digo después Y Brasil Y Argentina Y Chile También son países capitalistas Y seguimos con la lista Y entonces hay una primera distinción Que es lo que se llaman Países ricos Y países pobres Todos dentro Del sistema capitalista Y observamos algo Ese propio sistema Ha producido Las diferencias Entre unos países Y otros Es decir Que las clases pudientes Las generadoras de riqueza De las zonas centrales Del sistema Viven a costa De explotar A otros países Pero dentro Del propio sistema Generan Eso que se llama El cuarto mundo Ese no poder pisar Las calles de Nueva York El Harlem El Bronx O ciertas zonas El propio sistema Genera también Esas lacras Y por tanto Visto que decimos los demás Visto Hace ya tiempo Que lo decimos El experimento De la Unión Soviética Visto que el sistema capitalista Además Con mayores contradicciones Cada día Porque se acaban los recursos Hay contaminación Está la explosión demográfica Y un largo etcétera Busquemos la vía Que se llama Democracia Como convenio permanente Para seguir Permanentemente Conviniendo Es lo que llamamos Planificación democrática De la economía Es lo que llamamos Intervención De los agentes sociales Es lo que llamamos Decirle a la gente Por donde va la situación Hablar de un cambio En la cultura Hablar de la austeridad Como contenido profundo De transformación Yo sé que es un camino nuevo Pero es un camino A modo de entender El único Que está libre Con riesgo Porque no tenemos La evidencia Ni verdades En ningún sitio Esta es quizás La grandeza De esta política Pero también Esta definición Es una definición Que en estos momentos Suscribiría prácticamente Todo el abanico Ideológico español Debe usted razón Lo suscribiría Hasta que llega un momento En que se presenta Un problema concreto El Golfo Pérsico Y en ese problema concreto Del Golfo Pérsico Ya empezamos a observar Como las vagas Generalizaciones Que hablan de paz Y de pajaritos Cuando llega el momento De hablar de petróleo De precios de petróleo Tornan el dulce pajarito Que antes sacaban En la jaula Por el buitre Más depredador Yo le he oído decir Aquí A compañeros parlamentarios No me refiero A compañeros de Ustedes Unidas Como es que el petróleo Tiene que ser barato A cualquier precio Incluso al precio De la sangre Es verdad Todos en una tertulia O todos en un café O en un discurso parlamentario Decimos La libertad es sagrada ¿Y quién va a decirte no? Pero cuando empezamos A tocar intereses concretos La cartera A partir de ahí Entonces la palabra Libertad Se vuelve delincuestente Se pierde Y es ahí Donde está el reto De cada político Al llegar a lo congreso Yo no quisiera entrar En el Golfo Pérsico Porque quizá no es el tema de hoy Pero Sería una buena excursión Una buena excursión Sí, pero Países como Tailandia Malasia Etcétera Que tradicionalmente Pues Digamos En la cultura izquierda Se han dicho Son países que son Dictaduras capitalistas Ahí no funciona el mercado Son los países Que están teniendo Más crecimiento económico En los dos últimos años Ya no se trata de hablar De Taiwán De Hong Kong Y de los Tigres del Pacífico Sino que eso Se va extendiendo Y Malasia Indonesia Están teniendo Unos crecimientos Realmente espectaculares Pero realmente son países Que no son comparables Con España Porque España Entre otras cosas Está dentro De la comunidad europea Y yo creo que Con un consenso muy grande Incluido El de su partido Y el de Izquierda Unida Entonces Todo ese tema Que usted plantea De una economía diferente Que dice Que hay que inventar Y que es de los primeros Para abajo Tropieza Con un grave inconveniente Y es que España En economía Ya no puede inventar nada España Yo creo que afortunadamente Ha unido su economía A la economía De Francia De Alemania De los países De la comunidad europea Entonces Todo lo que nos plantea En ese marco Que son un marco De 320 millones De habitantes Está prácticamente Condenado a fracaso Porque no No se pueden tomar Iniciativas económicas De transformación De la estructura económica española Si eso no pasa Al mismo tiempo En otros países De mercado común Porque provocaría Todo tipo de problemas Y llevaría A la economía española A la situación De tenerse Que salir De la comunidad europea O a una situación Insostenible Su batería de preguntas Me suscitan Varias respuestas Usted me ha hablado Del éxito De esos países Por el producto Interior bruto Permítame un ejemplo Es muy importante Que los países Tengan un gran Producto interior bruto Pero esto pasa Como las pirámides Hay dos maneras De ver las pirámides Una decir Que hermoso monumento Que obra de ingeniería Y hay otra Cuánta sangre Costó montar las pirámides A la hora De hablar Del producto interior bruto Me parece extraordinario Que una economía crezca Yo diría Que se desarrolle Yo solamente No me paro En ver El índice de crecimiento Sino el nivel De sufrimiento De gente Que se queda al margen De quien se favorece más Es decir El lado humano Fundamental Bajo el punto de vista Creo que De criterios Mínimamente éticos A mí cuando Los economistas Comienzan a hablar De cifras frías Y olvidan los seres humanos Se me ponen los pelos de culpa Segundo argumento Dice usted España tiene que incorporarse A la economía Bueno Pero esa economía Tiene un sesgo específico Se ha visto en Maastricht Como el tema económico Y sobre todo El tema social Se ha ido marginando Y además Si no hubiese Un intento De cambiar Modestamente Desde este país De no haber intentos así En el mundo Hoy estaríamos en las cavernas Ustedes y yo Estamos hablando Con plena libertad Y tenemos un cierto nivel De vida Porque hubo en un momento Sacos y bancetis Porque hubo luchadores Obreros hace siglo y medio Que hicieron posible Con aquella lucha Que usted y yo Y los demás Estemos ahora En otro nivel Por tanto Toda lucha Lo que puede ocurrir Es que no sea inmediata Pero hay una cosa Que se llama Imperativo ético Una apuesta Y teniendo en cuenta Que lo que uno tiene Enfrente Tachado de paraíso Tampoco es tan paraíso Dense una vuelta Por Europa La del Producto Interior Bruto Y vean a los seres humanos Y sobre todo vean El problema de la inmigración El problema del tercer mundo Y digo Con mucha modestia El sistema del este se cayó El del oeste No convence Vamos a buscar Caminos Que los hay Caminos que los hay Y en eso estamos Pero yo no acepto Ningún dogma Ni el dogma del este Ni el dogma del oeste Acepto el reto De buscar nuevos caminos Pero hay las realidades No le he oído Perdón Pero hay las realidades O sea Hace 20 años Corea Era un país más pobre Que Cuba O hace 30 Hoy en día La situación Todo eso que dice usted De la lucha Del sindicalismo Y los militantes obreros Que es verdad Pero si todo eso Está canalizado Por un sistema económico Que es eficaz Que es el capitalismo Y que se ha demostrado Que es eficaz Genera un nivel De riqueza importante Y hoy en día Pese a todo Pues los ciudadanos Por ejemplo de Corea Han aumentado Su nivel de vida En gran parte Si todo eso se hace En un sistema económico Que intenta negar El móvil De beneficio Y el mercado Como ha pasado en Cuba Pues eso no funciona Pero El problema español Es verdaderamente muy distinto No estamos en un país Subdesarrollado Estamos en un país Desarrollado Y es verdad Lo que dice usted Que las economías De la Europa capitalista Pues presentan problemas Evidentes Pero Es que en esos países Lo que se ha llegado Al convencimiento Es que no hay paraísos No hay paraísos La realidad es siempre Una realidad gris Una realidad Que tiene puntos débiles Y además El pensamiento Un poco En todos esos países Como un denominador democrático Es que nunca va a haber paraísos Que las sociedades Siempre cuando resuelven un problema Siempre se genera otro problema nuevo Como por ejemplo Que apuntaba usted muy bien De la ecología Etcétera Pero que verdaderamente La idea de decir Vamos a buscar una economía Y una sociedad perfecta Es lo que finalmente Acaba generando el totalitarismo Pues mire usted En esa búsqueda No generó totalitarismo Ha puesto usted El ejemplo de Cuba Sabe usted Las diferencias que tenemos En cuanto al sistema político Pero yo he visto Cuba Y he visto México Y he visto los países del entorno Hace años Y le puedo garantizar Que efectivamente No hay libertades Pero le puedo garantizar Que hace años Lo que yo vi Ciertos niveles asistenciales A nivel medio de vida Estaba más repartido Se repartía Si usted quiere Un cierto nivel de medianía Tenían problemas resueltos Que los países de al lado no Y no estoy haciendo apología Del sistema cubano Pero usted me habla Del centro del imperio Lo bien que se vive aquí Y yo mantengo la tesis Que avalan Desde el Club de Roma A los estudios De las Naciones Unidas Que ciertos niveles Que tenemos en Europa Occidental Se deben A la explotación De otros seres humanos Y mire usted No se trata de Que no haya paraísos Es que estoy hablando De seres humanos Que tienen nombre y apellido Estoy hablando De los niños Que se matan en Brasil Estoy hablando Del hombre que hay En otros Y estoy hablando De Madrid Del cuarto mundo Y de Sevilla Y de Córdoba Y de los marginados Y estoy hablando De otros problemas No solamente De los marginados Los problemas De los señores Que están conduciendo Un autobús O que no les llega El salario Y además Están en una sociedad Que le está diciendo A través de la pantalla De televisión Compra, compra, compra Y no tiene para comprar Y por tanto Esos son fallos Del sistema Que vamos a ver Cómo se pueden cambiar O corregir Yo no he dicho Que haya paraísos Pero al decir Que no hay paraísos Tampoco yo acepto ya Que me vendan Algo que no estoy de acuerdo Que es El infierno de Dante La chat Y un esperanza No hay esperanza Para cambiar las cosas No lo puedo asumir Señor Señor Anguita No hay paraísos Y todo lo que usted Está denunciando Es suscribible También Desde un amplio panorama ideológico Desde un amplio abanico ideológico Del mismo modo También que la lucha Que se ha hecho en el pasado Se ha hecho desde Muy diversas trincheras Usted ha hablado De los anarquistas Sacco y Banchetti Y se podía hablar De algo de un espectro muy amplio Pero la cuestión A mí me sigue pareciendo Que no es esa Me parece que ¿Cuál es la receta concreta Respecto a esto? O sea, qué respeta Rápidamente cojo mi programa Desde el año 89 Consejo económico y social Donde estén las partes sociales Y la parte patronal Y por tanto Planifiquemos la economía Con la participación De las comunidades autónomas Que haríamos un estado Mucho más igualitario A partir de ahí Banca pública Y después En torno a lo que se llama La planificación Sector industrial Que en este país No hay industria Se está acabando con ella Sobre todo cuando vemos Lo que ha pasado en Cartagena Lo que ha pasado en Cerrol Se nos está yendo El tejido productivo Porque en este país En España Se ha confundido Riqueza con dinero Vengan capitales de fuera Y el tejido productivo ¿Dónde están las fábricas? Los talleres ¿Qué son los que producen riqueza? Ya estoy hablando De medidas concretas Eso es lo que era prioritario Y a partir de ahí Pues si eso es lo prioritario Si no hay para otras cosas No lo hay Y se le explica a los españoles Se trata En el fondo de Abarco Mucha calidad Ese es el modelo económico Del que el señor Anguita Al que el señor Anguita Se refiere en estos momentos Minutos estos primeros De este diálogo Ideológicos Sobre el modelo comunista Y sobre la reactualización De la definición Del ser comunista En nuestro país Comunista es garantía de defensa Y lucha por las libertades En España Dice el señor Anguita Lo que pase en la URSS Pasa allí Y no aquí Ser comunista Es llevar la democracia Sus últimas consecuencias En lo económico Social y político La democracia es una fuerza Ha dicho que debe llevarse Hasta el final Creo en el mercado Estuvieron hablando Bastante tiempo De la economía de mercado Y la definición Desde su punto de vista Del mercado Creo en el mercado Como regulador De las necesidades Pero con la libertad De todos Dijo Y la alternativa Se trata de una planificación Democrática De la economía En la que intervengan Los agentes sociales Puso varias veces Como ejemplo El consejo económico y social Propuesto por su partido Propuesto por Izquierda Unida Que no salió en una votación No me gusta lo que se esconde Dijo el señor Anguita Tras la palabra mercado Finalmente dijo Hay caminos No afecto el dogma De oriente ni occidente No afecta el dogma No afecta el dogma